Muy buenas a todos chicos, aquí tenemos el último vídeo de este curso en el que, bueno pues tengo ganas de poneros un 10 a todos, de verdad, pero para eso os lo vais a tener que currar, repasar varias veces este vídeo y prestar mucha atención. ¿Estáis listos? Venga, empecemos. Vamos allá. ¿Qué temas vamos a tocar en este trimestre? Pues las familias de instrumentos, en concreto la familia de la percusión, ¿vale? Vamos a hacer referencia a la batería y a otros instrumentos. Tocaremos el tema de la radio, el tema de las letras de la música, de videoclips, etcétera, y los estilos de música. Y también hablaremos de varios cantantes o varios grupos, entre ellos los Beatles. Finalmente hablaremos sobre el festival de Eurovisión. ¿De acuerdo? Vamos allá. Mira, los instrumentos musicales son muchos. Y como son tantos, pues los vamos a agrupar por familias. Los de cuerda, los de viento, los de percusión. Los de cuerda, ya sabéis, porque tienen cuerdas. Como la guitarra, 6 o 12 cuerdas. Como el arpa, 47. Como el piano, 230. Como el violín, 4. Vamos, que en definitiva tienen cuerdas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí tenéis algunos ejemplos, algún dibujo con muchos instrumentos de cuerda. Bueno, seguimos. Los de viento. Se llaman así porque se soplan. Se hace vibrar el aire a lo largo de un tubo. Ese tubo puede ser de madera o puede ser de metal. Y se tira al aire por una embucadura, que en algunos casos se llama bisel, en algunos casos tiene caña simple o doble. Y se accionan unos mecanismos en forma de llaves, pistones o agujeros. Se aprietan o se sueltan, dejando abiertos los agujeros. Sonarán unas notas u otras. Aquí tenéis algunos instrumentos de viento. Echarles un ojo. Vamos con los de percusión. Se llaman así porque se golpean con baquetas, con mazas o incluso con las manos. Pueden ser de madera o de metal. Pueden golpearse los parches o las pieles. Algunos se agitan y otros se rascan. Aquí tenéis algunos ejemplos. Centrémonos ahora en la batería. ¿Vale? La batería es un instrumento muy completo. Como veis. Está formado por el bombo, la caja, los platillos y los tom-toms. ¿Vale? Vamos a hablar de cada uno de ellos. El bombo se acciona con este pedal que tiene una maza y cuando pisas, la maza hace pum, pum sobre el parche del bombo. ¿De acuerdo? Después tenemos la caja que se toca con las baquetas. Normalmente se toca en el centro. Pero también se puede tocar en los lados, en el aro, en el propio aro. También muchos percusionistas ahí tocan. Después tenemos los platillos. Tenemos uno a la derecha que se toca con la mano derecha, que es el right. Otro a la izquierda, que es el crash, que también se toca con la mano derecha o con la izquierda. Pero normalmente con la derecha, ¿no? Y este platillo se utiliza para romper la marcha normal del ritmo. Después tenemos los tom-toms. ¿Vale? Que son estos tamborcitos que están situados encima del bombo. Y también alguno que está situado en el suelo. Este le llamamos tom-floor. ¿Vale? Con ellos hacen rellenos o breaks, que lo que hacen es un poco darle un poco de vida al ritmo que estás haciendo. Para que no sea todo el rato igual, rompes la marcha, creas rellenos. ¿Vale? Muy bien. Acabamos con los platillos del Hi-Hat o Charles, que son estos dos platillos que se entrechocan al pisar con el pie izquierdo el pedal. También se puede golpear encima con las baquetas. Estos platillos lo que hacen es abrirse y cerrarse. Bien. Ya hemos dicho que la batería se toca con las baquetas, que pueden ser más largas o más cortas en función ya del gusto del intérprete. Pero normalmente son de madera. ¿De acuerdo? Algunas pesan más, otras menos. Otras tienen la bolita de la parte de arriba más gorda o más fina. Bien. Pero tranquilos. Y tranquilizar a vuestros padres que si queréis aprender a tocar la batería, no os tenéis que comprar una batería. Os tenéis que comprar una caja sorda. Porque lo importante de la percusión es el rebote de la baqueta en el parche. Entonces, hay que trabajar mucho el rebote de las baquetas en el parche. Y para eso no necesitas una batería. Es más, si te compras una batería y no sabes tocarla, acabarán de ti hasta aquí arriba. Entonces, mejor te compras la caja sorda. No molestas a los vecinos cuando tocas. Y practicas durante un tiempo, unos añitos. Después ya te la comprarás la batería. Que puede ser batería acústica o batería eléctrica. ¿Vale? Venga, veamos otros instrumentos de percusión. Son estos que tienen placas como la marimba o el xilófono, que son placas de madera. Y que te permiten tocar las notas de la escala más graves o más agudas. También tenemos placas de metal, como en la lira o en el vibráfono. El vibráfono es más grande y además tiene un pedal que lo que hace es alargar el sonido o acortarlo en función del gusto del intérprete. Bien, tenemos los timbales, que son estos tambores tan grandes que se pueden afinar. Y cada uno es de un tamaño. ¿Vale? Normalmente hay hasta cuatro. Las congas o los bongos que se tocan con las manos son instrumentos latinos. Se percute sobre el parche. Cada uno afinado a una nota diferente. La darbuca o el yembe. Instrumento árabe e instrumento africano. Instrumento de metal e instrumento de madera. Cuidado aquí con los nudillos porque si tocas en el sitio que no toca, se te hinchan y duele. Vale, darbuca y yembe. También tenemos el cajón flamenco. Esta caja hueca por dentro y con algún bordón, que es una especie de alambre metálico, que lo que hace es que se parezca al sonido de una caja, de un tambor caja. ¿Vale? Las manacas, también instrumento latino, que se agitan. Las claves, perdón, esto está al revés. Bueno, las claves, estos palos que se entrechocan y los crótalos o chinchín, que son de metal. La caja china, por otro lado, esta caja hueca, pequeñita, que se toca con la baqueta. O el triángulo de metal, que también es de percusión. O el pandero irlandés, o bodrán. Bien, después tenemos el sequere o el seiker, que son como maracas. Y el gongo, que se toca con una pedazo maza. Instrumento japonés. Aquí tenéis la maza y las baquetas de silo y las baquetas de caja. Bien, instrumentos parecidos pero que no son iguales. El aro, el pandero y la pandereta. El aro tiene sonajas pero no tiene parche. El pandero tiene parche pero no tiene sonajas. La pandereta tiene sonajas y tiene parche. Vamos, que lo tiene todo. Vale, instrumento típico de la Navidad. El cascabel. Las sonajas. O el sonajero, ¿no? El sonajero de los bebés. ¿Os suena? Vale, sonajas. El de las vacas. No es que hagan conciertos las vacas, pero es que las vacas de alguna forma sí que tocan música. Para saber dónde están, el cencerro, ¿de acuerdo? Las castañuelas, que se tocan mucho en las fiestas tradicionales de cada región, ¿no? Y por último el cuenco tibetano, que es este instrumento del Tíbet, ¿no? Que los monjes budistas hacen meditación con él, ¿sí? Bien, cambiamos ya de tema el tema de la radio. ¿Por qué hablamos de la radio? Pues porque es un medio impresionante de comunicación. Que nos ofrece noticias, cultura, tertulias, se toca el tema de política, se retransmiten partidos de fútbol o de básquet o de cualquier otra cosa. Y nos ponen música. Y tenemos que ser muy selectivos aquí, porque no quiero que os pongáis a escuchar cualquier música. No, seleccionad la música que queréis escuchar. Para eso hay unas cadenas, unas emisoras u otras. ¿Vale? No escuchéis música por escuchar música. O si queréis escuchar música la que pongan, pues bien lo que queráis vosotros. Pero nunca escuchéis música y digáis, ah, qué rollo de música, ¿no? Cambiar, cambiar de sintonía, ¿vale? Porque hay muchas y ofrecen muchos estilos diferentes. Aquí tenéis las frecuencias que podéis encontrar en Valencia y las radios más famosas. Acope, Rock FM, Los 40 Principales, Cadenas Air, Kiss FM, Radio Levante, Onda Cero, Hit FM, Europa FM. Voan Radio, donde podéis aprender un poquito de inglés. Acordaros, eh, se coge muy bien en algunos sitios, eh. Tengo que decir, la emisora está 104.7. Pero bueno, si se coge bien en vuestra casa, de verdad, escuchadla porque aprenderéis inglés. Radio Nacional Clásica, Cadena 100, Radio Sport o Pequeradio. Estos son algunos ejemplos. Hay muchas más. Muchísimas más. En cada radio, pues, ponen un tipo de cosas. Y, bueno, acostumbraros a escuchar, pues, no sé, Los 40, Europa, Cadena 100, son las más habituales. ¿De acuerdo? Porque ponen un poco de todo. Bien, estilos musicales. No en todas las radios ponen el mismo estilo de música. Tenemos desde el rock, el reggae, la música clásica, el reggaeton machacón, el trap, el rap, el pop, que es la que más escuchamos, el heavy metal, jazz, beatboxing, disco, house country, dance o electrónica. Muchos estilos de música y tenéis que seleccionar el que más os guste. Vamos a ver, dos palabritas que tenéis que saber. Singles y videoclip. Los singles son las canciones más importantes de cualquier grupo. Y son las que ponen por la, muy bien, por la radio, para engancharos y que os guste. Y que después digáis, va, me compro el disco. Y cuando os lo compráis decís, madre mía, qué rollazo de canciones el resto. No valen la pena. Es que es habitual esto. A veces no pasa. A veces las canciones de un grupo, pues, la mayoría son buenas. Pues, esa suerte tenéis. Pero a veces no. Por eso seleccionan las mejores, que son los singles. Y estos singles suelen acompañados de un videoclip. O sea, un video que acompaña a la canción. ¿Y cómo podemos saber las canciones qué es lo que dicen? Pues, descargándonoslas a través de internet. Poniendo, escribiendo la palabra lyrics. O sea, el nombre de la canción y al lado pones lyrics. Y entonces te aparece la letra de la canción y te la puedes copiar. Y después puedes cantarla en tu casa. ¿De acuerdo? Bien. Estructuras de las canciones. De eso también hemos hablado. Pues, toda canción normalmente tiene una introducción. Y unas estrofas que pueden ser una o dos o incluso tres. Y después ya viene la parte que se va a repetir, que es el estribillo. Ese estribillo llega a un momento en que tal vez cambia de tono. Entonces, el puente permite este cambio de tono. Y nos da acceso al segundo estribillo. Que es igual que el primero, pero quizá en otro tono diferente. ¿Vale? Estas palabras no las olvidéis. Introducción, estrofa, estribillo, puente. Y incluso coda final, ¿no? Como una forma de acabar. Esto sería la estructura de cualquier canción. Y ya que hablamos de canciones, ¿hablemos de el mejor grupo de la historia de la música? Pues sí. Para mí lo es. Es uno de los mejores. Y es uno de los que impactaron tanto a la sociedad. Que cambiaron el rumbo de la música a nivel mundial. Estamos hablando nada más y nada menos que de los Beatles. Y estamos hablando del año 1960. Estos cuatro chicos de Liverpool, de Inglaterra, estuvieron juntos 10 años. Y sus nombres, ya lo sabéis, ¿no? Venga, eran Paul McCartney, Josh Harrison, Ringo Starr y John Lennon. ¿De acuerdo? ¿Qué tocaba Paul? Muy bien, el bajo. Tocaba el bajo, pero ahora hablaremos por qué tocaba el bajo. Después, Ringo Starr. Muy bien, la batería. Josh Harrison. Venga, Josh Harrison, la guitarra eléctrica y era el que hacía los solos. Mientras que John Lennon tocaba la guitarra eléctrica, pero hacía el ritmo. ¿De acuerdo? Bien, no estuvieron desde el principio los cuatro juntos, ¿no? El grupo se fue transformando a lo largo del tiempo. Mira, empezaron John Lennon y un chico que se llamaba Peter Sutton tocando juntos. Y entonces se llamaban los Quarrymen. Un poco más tarde se unió Paul McCartney, que conocía a Josh Harrison y le dijo vente para acá. Entonces, pues se pusieron a tocar ellos juntos. ¿Y dónde comenzaron a tocar? Pues en un pub. ¿Y qué es un pub? Pues un bar. Un bar donde se bebe y donde se toca música en directo. ¿De acuerdo? Y donde se pasa un rato, pues en teoría agradable. Sí, los pubs de Liverpool. A este grupo, a estos chicos, se les uniría Stuart Sutcliffe, que era el bajista. ¿Vale? El que tocaba el bajo. Bien, estuvieron cambiándose el nombre porque parecía que no les gustaba del todo. Se llamaron Johnny and the Moon Dogs. Después los Beatles con dos E's. Después Beatles con una E y una A. The Silver Beatles. Bueno, etc. Al final se les quedó el nombre de los Beatles. Bueno, y como no tenían batería, pues incorporan a un señor que se llamaba Peter Best. A un chico que se llamaba Peter Best. Que por lo visto no parecía que tocara demasiado bien la batería. Y de esto hablaremos después. Pero bueno, ahí estaba Peter Best. Y se fueron a Hamburgo a tocar su música a los pubs de Hamburgo. En concreto al Indra. Allí estuvieron durante un tiempo. Los vecinos estaban hasta las narices porque no paraban de hacer música a altas horas de la noche. Y como tú comprenderás, un poquito de silencio. Viene bien para dormir. Bueno, estuvieron durante un tiempo allí en Hamburgo. La verdad es que no llevaban una vida demasiado sana, demasiado buena. Hicieron algunas locuras, ya sabéis. Y bueno. Al final los echaron del país porque estaban un poco calentitos con ellos. Hicieron algunas trastadas y les dijeron. Vale, chicos, volver a Inglaterra que ahí estáis mejor. Bueno, pues se volvieron en el año 61 otra vez a Inglaterra. Y actuaron en el pub La Caverna. Y allí fue donde Brian Epstein los conoció. Brian Epstein por aquel entonces tenía una tienda de discos. Y era una persona pues bastante culta, ¿no? Entonces fue a escucharlos. Les encantó. O sea, les encantó la música de los Beatles. Les dijo, oye chavales, os contrato. Venid conmigo que voy a ser vuestro manager. Es más, os voy a promocionar por todo el mundo. Voy a hacer una gira con vosotros. Y si seguís un poco mis pasos, pues vamos, os voy a hacer famosos. Total que los chicos dijeron, vale, venga. Y entonces él les sugirió. A ver, chavales. Vais vestidos bien. Pero es que podéis ir vestidos mucho mejor. Poneros traje, corbata, zapatos. Límpiate esos zapatos, Ringo. Ostras, los llevan más sucios que yo que sé. Bueno, bien. La cuestión es que iban muy elegantes. Y claro, les dijo, peinaros todos hacia adelante para, bueno, parecer un poco más atractivos. Y los cuatro se peinaron hacia adelante. Y este fue el nuevo look que tenían los Beatles a partir de entonces. Que por cierto, por lo visto, causó bastante sensación. Pero entre todo esto, pues ocurre una desgracia. Es que el bajista Stuart Sutcliffe muere. Se cae por las escaleras, se da un golpe en la cabeza y pobrecillo se muere. Entonces cede su bajo a Paul McCartney. Y Paul McCartney a partir de entonces empezaría a tocar el bajo ya para siempre. Y entonces Brian les presenta al productor George Martin con el sello Parlophone. Que era una especie de sucursal o pequeño sello dentro del gran sello Emmy. Que es un sello inglés muy importante. ¿Vale? Total, que él les dijo, venga va, os doy una oportunidad. Hago una prueba de grabación y si me gusta, venga, empezamos a grabar discos. Entonces les dio la oportunidad. Y Pete Best por aquel entonces era el batería del grupo. Pero no, ya os he dicho que no era demasiado bueno. Entonces le dijeron, puerta Pete, que no tocas demasiado bien. Y entonces incorporaron a Ringo Starr. Que se llamaba Richard Starkey. ¿Vale? A partir de entonces fue él el batería del grupo. Bien, y el bajo como os he dicho pasó a tocarlo Paul. ¿Y qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. Que le dieron la oportunidad al grupo. Y el grupo grabó un disco en el año 62. Y fue number one. ¿Vale? Con la canción Love Me Do como single. ¿De acuerdo? A continuación, pues crearían más discos. Grabarían otros dos discos. Y entonces se desató la... Beatlemania. Es decir, las chicas estaban loquitas por ellos. Y lo único que hacían era gritarles. Volverse locas. Y bueno, lanzarse contra ellos. Pero bueno, pobre policía. El que le tocó ser policía en aquella época. Porque lo tenía claro. Bofetones, tortazos, empujones. Vamos, se lo llevaban todo. Incluso que en el parlamento de Inglaterra. Les dijeron, a ver, a toda la policía. Yo de vosotros me pondría casco. Porque os va a llover una buena. Los golpes y todo, ¿no? Vamos, que eran los propios policías los que tenían que ir con cuidado. Bueno, el caso es que el manager les dijo. Vamos a cruzar el charco. Y aterrizaron en América en el año 64. Y empezaron su gira por todos los países de América. Y América estaba encantada con ellos. Y tanto es así que ellos decidieron grabar unas películas para mostrar a la gente su vida un poco más privada. Su vida personal. Que, por cierto, no fue demasiado sana, como sabéis. Y Brian tuvo que tapar mucha porquería de los Beatles. Porque habían cosas que no se podían saber. Si no hubiera eso, esa información hubiera acabado con su carrera. Bueno, nadie es perfecto, ¿no? Ellos también se equivocaron y harían sus travesuras y que les pasarían factura. Pero bueno, tenían ahí el escudito de Brian que hacía lo que fuera a base de talonario. Ya sabéis. Y vamos, que cerró muchas bocas. Es lo que tiene la fama. Que todo no puede ser. Y ser tan famoso les impedía ser libres. Ellos estaban dedicados 100% a dar conciertos. Y después volvían al hotel. Y del hotel iban al escenario. Del escenario volvían al hotel. Del hotel al avión. Y otra vez a viajar. Y no podían pasear por ninguna ciudad. Ni podían hacer lo que les diera la gana. Simplemente porque la fama era lo que tenían. La gente se les tiraba encima. Entonces, pues tenían que estar en algún sitio concreto. Y vigilado para que no entrara nadie. Y ya está. Entonces, qué rollo, ¿no? Esto de la fama. Seguimos. Bueno, siguieron grabando discos. Dos o tres al año. Se hicieron muy famosos. La gente los adoraba. Viajaron por todo el mundo. Dinamarca, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda. España. Sí. Estuvieron aquí en Madrid y en Barcelona. Hicieron dos conciertos. Y entre todo ese viajar frenético y no parar. Bueno, pues a algunos se les escapó algo por la boca. Que hizo que algunas personas dijeran. Eh, quietos paraos. Que no es oro todo lo que reluce. Que los Beatles cuidadico con lo que dicen. Porque claro. John Lennon se le ocurrió decir que eran más famosos. Es que incluso la religión. Que incluso Jesús, Jesucristo. Entonces, bueno, se armó un revuelo tremendo. Y Brian le recomendó, chaval, da una entrevista y rectifica. Porque si no la gente se va a enfadar mucho contigo. De hecho, quemaron discos. Los amenazaron de muerte. Bueno, una historia. Al final pidió perdón, se disculpó. Y todo volvió un poco de momento a su estado normal. ¿Qué ocurre en el año 65? Pues que deciden dar un concierto al aire libre. Y claro. Entonces, no había gente que preparara conciertos. Ni que pusiera pantallas. Ni tenían ni idea del sistema de sonido. Cómo ponerlo para que se oyera bien. En un estadio tan grande. 55.000 personas. Ellos llegaron en el helicóptero. Desde arriba ya oían hasta el griterío. Aterrizaron en el centro de ese estadio de Béisbol. La gente se les avanzó. Pobres policías que tuvieron que coger a la gente, a las chicas. Algunas se desmayó. Bueno, bueno. Todos gritando allí. No se oía nada. Los altavoces eran un desastre. Y ese concierto precisamente puso a la luz el tema de la infraestructura. Es decir, qué desastre de amplificación. Qué desastre de escenario. No había nadie que se preocupaba por esas cosas. Pues a partir de entonces sí. La gente se empezó a... Se creó un nuevo trabajo. El trabajo de... Bueno, que no me sale. A construir escenarios. A poner las pantallas. A poner el sistema de audio. Vamos, a controlar todas estas cosas. ¿De acuerdo? A partir de entonces se crea ese tipo de trabajo específico. ¿Para qué? Pues para lucir a los artistas. Porque aquello fue un verdadero desastre. Bueno, fue la única vez. Que actuaron así al aire libre. Y después ya la cosa se acabó. Y acabaron el final de su carrera cantando en el tejado de su edificio. Y poco más. Vale. Incluso hay una anécdota que cuenta que... Creo que John fue el que tocó el teclado con el codo. Y... Pero como no se oía nada. Pues nadie se enteró. Y nadie le dijo... Oye, ¿qué estás haciendo? Que estás tocando otra música. Y cada uno iba a su bola. Todos gritando. Ellos tocaron. Y después se marcharon. Bien. Pasaron los años. Y el ambiente entre ellos se iba un poco calentando. Habían ya algunas movidas. Habían algunas historias entre ellos que no eran demasiado buenas. Y dijeron... Vamos a viajar a la India. A ver si nos relajamos un poco. Hacemos meditación. Y todo se vuelve a su cauce. Bueno. Pues volvió o no volvió. La cuestión es que Harrison... Que... Quiso aprender a tocar allí el sitar. Este instrumento indio. Muy bonito. Aprendió a tocarlo. Y mientras los demás estaban tomándose algunas cosas que... Bueno. Pues ya sabéis. Ay. Hicieron algunas cosas mal. Pobrecillos. Bueno. El caso es que la tensión se palpaba en el ambiente. Y ya solo faltaba en el año 1967 que Brian Epstein muriera. Murió el manager. Y entonces los Beatles estaban perdidos. Estaban desolados. Y entonces ya fue la gota que colmó el vaso. Se vinieron abajo y el grupo empezó a querer separarse. Sí. Grabaron algunos discos más. Y la separación se produciría en el año 1970. Y ya cada uno actuó en solitario. ¿De acuerdo? Hasta el momento grabaron 12 discos. 12 maravillas de la música. ¿Vale? Que marcaron un antes y un después. ¿De acuerdo? Y esto es con lo que nos tenemos que quedar. Marcaron un antes y un después. A partir de entonces pues sucede la muerte de John Lennon. Alguien lo asesina en el año 1980. Pobrecillo. Quizá aquellas palabras que dijo pues le pasaron factura. Después Harrison murió de cáncer en el año 2001. ¿Y quiénes siguen vivos? Muy bien. Ringo Starr y Paul McCartney. Con 80 y 78 años respectivamente. Bien. ¿Y qué nos han dejado? Pues como os decía. Maravillas. Maravillas. Canciones impresionantes. Como las que os voy a decir ahora. Que son las que saldrán en el examen. O sea que escuchadlas. Ya las hemos puesto en el altavoz. Las hemos puesto en clase. Y vosotros podéis escucharlas en casa. Son estas. Love me do. She loves you. Eight days a week. A hard day's night. All you need is love. Help Mr. Postman. I want to hold your hand. Hello goodbye. Hey you'd. Get back. Esa canción que pretendía el regreso de los Beatles. Pero que fue un regreso momentáneo. Porque no volvieron. Ticket to ride. Can't buy me love. Yesterday Penny Lane. Let it be. Yellow submarine. Leonard Rigby. Or Rigby. We can work it out. Lady Madonna. Y From Me To You. Muy bien. Y ahora ya pasamos al punto de las músicas que hemos escuchado este trimestre. Evidentemente los Beatles. Con el single Love Me Do. Su primera canción. O la canción She Loves You. Que fue el sencillo más vendido en Reino Unido en el año 63. A hard day's night. Que forma parte de la película con el mismo nombre. Que dio a conocer la vida privada. O la canción All You Need Is Love. Que vendió. No. Que vendió no. Que fue retransmitida. Perdonar. Por satélite a nivel mundial. Y vista por más de 400 millones de personas en el año 67. Además este tema se ha usado en muchas películas. Y además fue la última canción grabada antes de la muerte de Brian Epstein. Bueno y después está. Ya dejamos el tema de los Beatles. Y vamos a hablar de otros cantantes como Celine Dion. De la cual os hablé. Porque os puse la canción de I Draw Fall Night. Y hablamos de esta chica porque tiene una voz muy muy buena. Es una chica canadiense. Ahora tiene 53 años. Participó en Eurovisión. Participó en Eurovisión. Ganó en Eurovisión. De hecho por Suiza. En el año 88. Y cantó también la película de Titanic. ¿Recordáis? Ese barco que parecía que no se iba a hundir jamás. Y tropezó contra un iceberg. Y se hundió. De camino a Nueva York. Bien. Se salvaron algunas personas. Pero muchas muchas murieron. Una tragedia. Vaya. Bueno pues esta película Titanic cuenta esa historia. Y Celine Dion pone la banda sonora. Con la peli. Perdón. Con la canción. My Heart Will Go On. Vale. Después hablamos de Camilo. Escuchamos la canción de Vida de Rico de Camilo. Un cantante bastante simpático. Y es un cantante colombiano. Ya triunfó en el programa de Factor X en el año 2007. Y dice que se define como una persona honesta. Que utiliza el amor como motivo de sus canciones. ¿Os acordáis de Joel Correa Neck? La canción Head and Heart. El cantante este y DJ de 31 años. Bueno. También la escuchamos. Una canción muy chula. Y después ya os puse temas pop de los 80. Música de los 80. Como el Give It Up. O el We Build The City. Que fueron número uno en la revista Billboard. En el Hot 10. De los Estados Unidos. Muy bien. Y ya lo último que me queda es Eurovisión. Las canciones de este año. Pues aquí os dejo algunas. Como la de Israel. Set Me Free. O la de Holanda. Birth of a New Age. O la de España. Vamos a ver este año que le pasa a Blas. A ver si conseguimos mejorar nuestros puestos. Ya veremos. Bueno. Tengo que decir de Blas. A favor suyo. Que es un cantante espectacular. Tiene una voz increíble de contratenor. Es decir. Más agudo que un tenor. Tiene mucho mérito. Lo que hace la canción. Bueno. Pues podéis compartir que os guste o no. Pero está muy bien cantada. En Adrenalina de San Marino. También es una muy buena canción. El cantante de Noruega. Tiene una enfermedad. Que le produce muchos tics. Tiene 28 años. Y la canción Fallen Angel. Es muy bonita. Por Irlanda va Leslie Roy. Cantando Maps. Una joven irlandesa. Con una voz potente. Que fue un talento musical de joven. Y por Grecia. Last Dance. También una cantante muy joven. 18 años. O por Serbia. Las chicas del Hurricane. Loco Loco. Acabamos con Australia. Que no es un país. Que sea de Europa. Sino de Oceanía. Lo que pasa es que viene como invitada. Con la canción Technicolor. ¿Vale? Países que participan en Eurovisión. Pues 39. De esos llegarán a la final. Pues unos 27. O por ahí. Ya veremos a ver. Cómo quedamos este sábado. Pues nada. Esto es todo chicos. Repasad el vídeo varias veces. Yo ya estoy sin voz. Porque llevo ya unos cuantos hechos. Y disculpadme. Pero bueno. He hecho lo que he podido. Y espero que os sirva. Venga. Un saludo muy grande. Hasta pronto. Estudiad mucho. Y ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!